La compañía Samsung ingresó oficialmente a la batalla dentro de la tecnología vestible con el nuevo Galaxy Gear. La surcoreana presentó su reloj inteligente que funciona como accesorio de su popular smartphone Galaxy y que cuenta con una pequeña pantalla que brinda funciones como fotos, llamadas, manos libres y mensajería instantánea. El reloj es impresionante, elegante, inteligente, pequeño y sobre todo tiene un potencial enorme. Es algo así como traer Google pero en la muñeca. El reloj tiene una pantalla de 4.14 centímetros, memoria RAM de 512 megabytes, memoria flash de 4 gigas y una cámara de 1.9 megapíxeles. Su peso es de 73.8 gramos. Su batería le permite tener una duración de 25 horas y estará disponible en 6 colores, verde, beige, naranja, gris, negro y champán. Estoy sorprendido por lo pequeño que es, además es muy elegante. Hay que ver cuánto cuesta. No estoy dispuesto a pagar más de 150 o 200 euros. El dispositivo se conectará con el Galaxy Note 3, el más reciente de la línea de smartphones de Samsung, a través de tecnología Bluetooth. Además, podrá hacer llamadas, mostrar mensajes, grabar video y tomar fotos, todo mientras el teléfono del usuario permanece en su bolsillo o en su cartera. Es genial. Creo que va a abrir la nueva categoría de ordenadores portátiles. Hace tres años lo hicieron con el primer Galaxy, ahora con el reloj. En verdad, será algo enorme. La presentación del reloj se realizó en Berlín, Alemania, en el marco de la Feria de Artículos Electrónicos. El Gear saldrá a la venta en Estados Unidos y Europa a fines de septiembre a un precio de 290 dólares. A México llegará hasta octubre. TBCN, Eduardo Guzmán.